Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar de las que para mí son las mejores camisetas del Atlético de Madrid en el siglo XXI Desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 20-21 Ponme tú en comentarios qué más equipos quieres ver Ponme también cómo va el Atlético de Madrid actualmente en la Liga Y así sin más, comenzamos Y ya sabéis que esta serie ya lo he hecho con Barcelona, con Madrid, con Inter, con varios equipos Me podéis dejar en los comentarios cuál más queréis Ahora me apetecía hacer lo del Atlético de Madrid Siempre suelo hacer 7, pero me he puesto a revisar del Atleti y tenía que meter 8 O sea, podría meter 20, sí, pero bueno, he metido 8 Y vamos a empezar con la octava que es de la temporada 2005-2006 La segunda camiseta que muchos me van a decir que es súper simple Y tenéis razón, al final son camiseta a rayas con muchos bastones de un tamaño bastante estándar Sin ningún patrón evidente, con un cuello normalito Las mangas no van rayadas, que a mí siempre me suele gustar Pero no sé, me encanta, lo primero, que el escudo vaya al medio Y justo debajo el Nike, me gusta un montón Y esta camiseta se mete por los colores Ese tono de amarillo, ese tono de azul, me flipa Me parece muy muy bonito, me parece muy muy elegante No lo solemos ver en muchos equipos Es verdad que hay algunos equipos que lo visten Pero sobre todo aquí en España Yo que he ido siguiendo al Atleti estos últimos años Porque yo vivo aquí en España Casi nunca utilizo estos colores ya en la equipación secundaria O sea, a veces los usa, pero ya casi nunca los usa Y nunca yo se los había visto Con estas franjas, ¿no? O sea, como la primera equipación solo que alternando colores La segunda equipación últimamente siempre suele ser A un solo color, con otro monocromático No sé, es como que ha sido volverla al pasado Yo cuando esta camiseta se hizo tenía pocos años Entonces casi ni me acordaba Y volver a verla ha sido como volver a mi infancia también Así que por eso esta camiseta, pese a que es muy simple Se pone en el puesto número 8 Bueno, nos movemos de camisetas simples para el séptimo puesto Y en este caso está aquí la camiseta del centenario Esta camiseta del año 2003 Que también es muy básica Pero que me parece muy estética, muy bonita Y cargada evidentemente de significado A destacar que esta camiseta y la que hemos visto anteriormente No tenían publicidad Por lo menos en la foto que yo he rescatado Y es algo que se agradece y que siempre queda muy bien Porque hace que estas franjas de un tamaño bastante estándar Se vean mejor, se vean más lindas En este caso evidentemente rojiblancas Y aquí sí que vemos un cuello muy muy bonito Que se puede doblar, súper estético También vemos las mangas rayadas Cosa que me encanta Y las petinas bien aprovechadas Así que gran trabajo de Nike Y de Atlético de Madrid De nuevo el escudito al medio Queda muy bien Con el texto ahí de 1903-2003 Creo que queda genial En Nike además en amarillo Así que esto es un camisetón Y sí o sí tenía que colarse en el puesto número 7 Vale, vamos ahora con una camiseta bastante reciente Es la tercera camiseta de la temporada 19-20 Una camiseta que a mí al principio no me gustó Pero que un amigo mío la tiene Se la he visto puesta Y he dicho ¿Por qué no me la compré? Es de estas camisetas que hizo Nike el año pasado Para los equipos fuertes de Nike Lo vimos por ejemplo en el Chelsea Lo vimos también en algún otro equipo así Tocho como la Roma Que eran bastante llamativas las camisetas Las terceras camisetas Y para Atlético de Madrid Se utilizó este tono de azul Con un patrón algo extraño Como en líneas diagonales Que mola también un montón Sobre todo vista puesta queda mucho mejor Que ver solo la foto Es verdad que a mí el cuello no me gusta mucho Pero lo que sí que me encanta Es el color secundario Ese tono de azul oscuro queda muy bien En las petinas En la publicidad En el Nike En el cuello En algunas partes que tiene Hace que quede brutal O sea, esa combinación queda muy bien Pese a que el patrón tampoco es que sea de mis favoritos Y que yo a priori la camiseta la veo Y digo ¿Por qué está aquí? Luego cuando se la veo puesta a la gente Me flipa Y por eso la tenía que meter En las mejores de Atlético de Madrid En el siglo XXI Puesto número 5 Para esta camiseta De la temporada 2004-2005 Tenía que meterla Tenía que meterla Hablamos de ella En este vídeo que os estoy dejando por aquí De camisetas que parecen de broma Y es que Perdón Camisetas que dan miedo de Halloween Y es que es brutal Para empezar Ese tono de azul Como os he dicho me gusta un montón A mí el azul oscuro es un color que me encanta El patrón O el template Mejor dicho Que utiliza Nike También lo he utilizado En un montón de equipos Durante esa época Por eso también Me recuerda a mi infancia Porque Brasil vestía así Con el Nike aquí Muy arriba Creo que cuando hicimos Las últimas camisetas del Barça O las mejores camisetas del Barça Vimos un template así parecido Con dos líneas por aquí Que van rodeando la camiseta Y mola un montonazo Y luego además Si le meten Esa publicidad de Spiderman Spiderman Pues es brutal Se ve una camiseta Totalmente exclusiva Una camiseta que se lo podía vestir El Atlético de Madrid Por lo menos yo solo se la he visto El Atlético de Madrid En verdad Tampoco es que Vaya a ser exclusivo De hecho hubiese pegado más Que Spiderman Al vestir de rojo Y de azul Hubiese ido con el Barça El caso es que Bueno Yo se la he visto El Atlético de Madrid Para mí es mitiquísima Ojalá tenerla en mi armario Me parece genial Y por eso la meto en el puesto Número 5 Vale pues ya sabéis Que Nike con las terceras camisetas Siempre suele hacer algo Que llama la atención Que mola un montón Y en la temporada 18 y 19 Los equipos tochos Como por ejemplo El Inter El Barça Creo que la Roma también tenía El Chelsea Bueno los que hemos hablado No sé si todos Tenían pues En su tercera camiseta Algún patrón O algo que hacía referencia A la ciudad de donde eran Y en este caso El Atlético de Madrid Tiene con esas líneas Que van metiendo en vertical Parte de Madrid Vale De la ciudad de Madrid Mola un montón Ese tono de azul También me gusta un montón Es verdad que es un azul Un poquito más Es que no sé No sé cómo explicarlo No sé cómo explicar los tonos Pero me parece un poco más Tirando al azul del mar ¿No? Un poco No sé Me parece más marino Y sobre todo el amarillo Es amarillo casi dorado Naranja Mola un montón Creo que el contraste Queda muy bien Y como digo Esta camiseta Tiene un template Que bueno El template Es la base de la camiseta Es normalito Pero el patrón Con lo de Madrid Mola un montón Y con las líneas Y luego la combinación De colores es preciosa Así que sí o sí Se tenía que meter En las mejores del Atleti De estos últimos años La camiseta De la temporada 15 y 16 Es súper simple Pero de nuevo Va aquí por el color La verdad es que me encanta Ese color Es que por eso Las segundas equipaciones Del Atleti Me gustan más que las primeras Ya se hago un spoiler De las primeras Solo estaba la del Centenario Y esta la quería meter De hecho yo pensaba Cuando empezaba a hacer el top Que esta iba a ser la primera Porque igual Creo que vista en persona Gana Pero el tono de azul me encanta Luego el template Es bastante básico No hay ningún patrón Se queda bastante simple Pero bueno El cuello no está del todo mal Mantiene el escudo antiguo Antes no lo habíamos comentado Estas últimas Tenían el nuevo escudo A mí me gusta un poquito más El antiguo Y luego bueno Pues en blanco No queda del todo mal El cuello como digo No está mal Tienen por aquí en el costado Una tiran rojo Que no la hace del todo mal Pero yo esta camiseta Os digo La he visto en persona Y me parece muy muy bonita Y por eso bueno Al final la he metido En este puesto Creo que está bastante bastante bien Aunque es verdad Que para algunos Igual se queda un poco soso Vale perdonad Que os he hecho Me he equivocado O sea Si que hay una camiseta más Rojiblanca Que va a ser la número uno Así que ya se hago spoiler Pero antes En el puesto número dos En la media de plata Meto esta camiseta De la temporada 2010-2011 De nuevo Segunda equipación Y esta es que mezcla Las dos cosas buenas De la Atlética A mí me gustan Que es el azul Que me flipa Y luego pues las rayas rojiblancas Que tampoco es que me gusten mucho Pero bueno Me entendéis Es lo que representa El Atlético de Madrid Entonces Yo siempre he dicho En camisetas De Chivas de Guadalajara Del Lugo El equipo de Galicia Que el azul Y el rojo Y el blanco A mí juntos Me parecen geniales Y cuando es el azul El que lleva la predominancia Pues me gusta más Además creo que las líneas Quedan muy bien En la parte central Y de nuevo Camisetón de Nike Con el Atlético de Madrid Que sigan por favor Nike y el Atlético Trabajando muchos años Porque creo que hacen camisetones A mí me ha sido muy difícil Hacer este top Y me ha sido muy difícil Meter a esta segunda camiseta En la medalla de plata Vale Puesto número 1 Camiseta de la temporada 19-20 Lo he dicho 300.000 veces En 300.000 vídeos A mí los bastones finitos Me flipan Creo que quedan muy muy bien Y veis esta camiseta Que además la foto que he cogido Es una camiseta Versión jugador Fijaos lo bien que se ve Es que a mí También es que me transmite Mucho la foto que veo Y esta foto a mí me transmite No sé Esos puntitos Y es que me encanta Es verdad que a mí el cuello No me gusta mucho Ya os he dicho que para mí La mejor camiseta del Atlético de Madrid De toda su historia Hubiese sido esta Que estáis viendo en pantalla Con este cuello Que estáis viendo aquí Vale O sea El cuello azul Con los bastones finitos En rojo, blanco Sin publicidad Y con el escudo antiguo Y ya nos estamos flipando mucho Pero me encanta O sea Este tamaño de bastones Para mí es el idóneo Además la publicidad Dentro de lo de cabe Creo que tampoco molesta muchísimo El like queda bien Es verdad que como os digo El cuello podría ser mejor Las pétinas tampoco es que Ser nada del otro mundo No hay ningún patrón Pero a mí no sé por qué No sé por qué Pero a mí esta camiseta Del año pasado De la Atlético de Madrid Me despierta un montón de simpatía Me encanta Y por eso la meto En la mejor camiseta Del siglo XXI De los colchoneros Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas al canal Aquí te voy a dejar el vídeo A las 10 últimas camisetas Del Barça Ya sé que si no te ha gustado Mucho mi punto de vista Puedes poner el tuyo En los comentarios Aquí hablamos todo de camisetas Y hay que ser plurales Y hablar de todas nuestras opiniones Sígueme en Instagram También Si quieres Que haga contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós